Muy feliz porque hemos logrado lo que nos habíamos propuesto, festejarle con, bueno, alimentos, los juguetes, lo principal para ellos, juegos, tenemos payasos, bien, lindo, tenemos más de 100 chicos acá. Bueno, contame las tortas divinas que te han traído. Sí, una nos hace la baguette todos los años, Lorenzo nos dona para el Día del Niño una torta, y otra nos hicieron la gente, los internos de la unidad penitenciaria, ahí ellos nos hicieron una torta también, nos hicieron chips, nos hicieron juegos didácticos, facturas, muchas cosas tuvimos. Y mucha gente quiere apadrinar este comedor que hace muchos años que está aquí en los barrios no formales, y sabemos del trabajo tuyo, de las chicas, así que felicitaciones porque está viviendo una jornada increíble. Sí, la verdad que nosotros tenemos muchos padrinos, gracias a Dios, nosotros tenemos a la gente de la unidad de detención, ellos son nuestros padrinos. Después tenemos a Daniel Puebla con el aire libre, el Rotary Club, la UTN, el CIER, la Cooperativa Eléctrica, mucha gente ahí, toda apadrinando, ¿no? El Canal 13, que siempre están, y bueno, muy feliz porque tenemos muchos alimentos para dar, las cosas que ellos comen, ¿no? ricas, así que bueno, gracias a la comunidad de Río Grande, porque sin ustedes no podría hacerlo. ¿Juntaron juguetes para el comedor? Sí, sí, la verdad que re contento, como salió todo, los juguetes estos los habíamos recolectado en la costanera, del pueblo de Río Grande, que nos ayudó, nos trajo los juguetes, y bueno, por suerte pudimos lograr juntar bastantes, y nada, para colaborar con el comedor de María, que ya otras veces hemos colaborado, y nada, ver a los chicos contentos, re lindo todo, la verdad. Escuchame, ¿te gusta la fiesta que se hizo hoy aquí? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Y tenés amiguitas acá? ¿Quiénes son? A ver, contame. Hay una que está en la escuela que se llama Tati, y es mi compañera. Escuchame, Gatiel, ¿y con quién viniste? Con mi mamá. ¿Tus hermanos? Están por ahí jugando. ¿Y quién te hizo ese globo tan hermoso? El payaso. Es una, ¿qué es lo que es? ¿Una metrallota? Sí. Ah, está muy buena. ¿Recibiste juguetes? Todavía no. Pero ya te van a dar. Sí.